En estos días de cuarentena, hay padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos para pasar el tiempo. Luis Ernesto Reyes nos comparte una muy buena idea, donde se va a divertir tanto los menores como los papás. Se trata de escenificar un cuento. El también director de Radio Universidad Autónoma de Occidente nos dice que esta actividad forma parte de las tareas que le dejaron a su hijo Luis Antonio que cursa el segundo grado de primaria. Fue fácil decidirse por el tema del cuento, ya que él acostumbra a leerles cuentos por las noches a sus hijos. Le pareció buena opción escenificar el zorro y el cuervo. Su esposa lo ayudó a hacer los personajes con bolsas de papel. Y a la tercera o cuarta vez de intentarlo, le salió muy bien. Buenos días, señor cuervo. Qué bonito está su plumaje. Gracias, respondió el cuervo. Muchas de las tareas que les han dejado a sus hijos, nos comenta Luis Ernesto Reyes, han involucrado a la familia. Y eso los hace mantenerse más unidos en estos tiempos. Eso nos ha servido muchísimo porque nos da la oportunidad de convivir en familia, ¿no? Porque diariamente él tiene que grabar un video. Te comento, ayer antier le tocó de los juegos tradicionales. Entonces, bueno, jugando al avioncito que conocíamos como la pilingrina o al valero, a las escondidas. Entonces, tenemos que participar todos o casi todos los de la familia. Entonces, eso nos ha servido, pues también como terapia, ¿no? Para pasar de mejor forma estos días de encierro. Es una manera diferente de aprender. Y más ahora que los niños no alcanzan a ver la dimensión de la contingencia por COVID-19. Sí, fíjate, yo creo que para ellos es más complicado todavía que para los demás, ¿no? Por el tema este de que ellos, oye, quiero visitar a mis abuelos. Oye, quiero ir al parque. Oye, quisieran estar en la calle, ¿no? Y salir, pero pues no, no se puede entonces, pues ni hablar. Hay que buscar las alternativas que a ellos les gusten realmente. Y si se puede, que les dejen una enseñanza, pues mucho mejor, ¿no? De pronto, sí, estos días, pues son angustiantes para todos. Pero, pues bueno, siempre hay que tener la mejor actitud, ¿no? Y buscar la forma de, pues eso, como tú lo comentas, de hacerlo más llevadero. Este cuento, donde participaron Luis Ernesto y su hijo Luis Antonio, del cumplimiento de una tarea, ahora buscamos que sea una fuente de inspiración para padres de familia. Fíjate que a raíz de este video, que bueno, mi esposa fue la que me dijo, oye, pues tú búlicalo, dice, para que lo vean los demás familiares y nuestros amigos. Lo que hizo Luis Antonio, este, pues sí, muchos, muchos conocidos me han comentado que deberíamos hacer más, ¿no? Seguir produciendo. Yo creo que ya que pasen estos días, porque sí le dejan mucha tarea, ya que pasen estos días, quizá, ya que llegue la Semana Santa, pues quizá podamos hacer algo ahí, igual no vamos a poner a las playas tampoco. Entonces, yo creo que va a ser una buena opción. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Informan para las Noticias TVP, edición Cristian Barcelo, reporta Lupita Camacho.